Una medida, y esa medida se va a implementar, que es los combustibles congelados por 90 días. A partir del resto de la elección, desconfianza. Ahora creo que es rol de todos de reconstruir la confianza en Argentina. Hoy lo que hay es falta de confianza en nuestro país. La gente se expresó con claridad. Hubo un grupo muy grande de gente que, por las dificultades económicas, por la angustia, por la desesperanza, terminó eligiendo otras opciones, entre ellas el kirchnerismo. Hicimos el esfuerzo de forma tal de comenzar un proceso en el cual esto va a ir llegando a todas las personas. Y lo que no tenemos que hacer como país es tirar por la borda todo el esfuerzo que hicimos. Tengamos en cuenta que hay un montón de factores en estos procesos políticos que pueden cambiar, para un lado o para el otro. No tenemos ninguna duda, y recién comentaban, de las reuniones que tuvimos. Y es la convicción que tenemos en el gobierno, es la convicción que tenemos como fuerza política. Hoy hubo representantes de los bloques de diputados. De que se puede revertir esta elección y que podemos ganar la elección.